Buenas tardes, mi nombre es Gerardo Ruiz Sevilla, soy doctor en ciencias del desarrollo regional y estoy en el departamento de ciencias de la tierra en el instituto de investigaciones sobre los recursos naturales. Mi investigación radica en la identificación y captura de agua en el municipio de Tancítaro y esta consiste en determinar el volumen que se encuentra almacenado en estas ollas de agua que son destinadas para el riego de las huertas de aguacate. En una de las últimas investigaciones que tenemos se encuentran 2.900 ollas de agua que se encuentran distribuidas en todo el territorio del municipio de Tancítaro y el cálculo que se estima de este volumen de agua es aproximadamente 233 veces la laguna de Zacapú. Como podemos ver este volumen de agua ya no se está presentando en localidades de menor altitud, esto significa que los suelos que son altamente permeables que se caracterizan por ser suelos de tipo andosol pues están siendo de alguna manera impermeabilizados con este tipo de prácticas. En la actualidad estas ollas no se encuentran reguladas por lo que es importante que se poner atención sobre todo en las ley de aguas nacionales. Bueno si esta problemática siguiera avanzando lo más seguro es que las cuencas o sobre todo más bien perdón los municipios que se encuentran a menor altitud como Italia, Apatzingán, todos los que están rodeando al municipio de Tancítaro puedan dejar de tener este recurso vital el agua. Actualmente ya se han reportado algunos conflictos de carácter social y sobre todo ambientales. La propuesta bueno es este buscar este por una parte introducir a la ley o que estén regularizadas este tipo de prácticas de obras y por otra parte buscar el mejoramiento de las geomembranas dado que las geomembranas están hechas de un material sintético que es termofusionado y que impide prácticamente la infiltración del agua. En otras palabras creo que podemos buscar métodos o técnicas que puedan mejorar la geomembrana con ciertas aperturas que de alguna manera permita también el paso del agua hacia los mantos freáticos y no solamente quede impermeabilizado ya que estos estas este hoyas de agua se surten por agua de escurrimiento por canales de llamada y que de alguna manera pues están afectando el cambio o el clima regional.